Estamos realizando encuentros de los equipos del Ministerio, del Vice Ministerio de Educación Preescolar Básica y Media y del PTA con las Secretarías de Educación. Ellas son las principales aliadas para lograr la transformación de la educación. En el encuentro que iniciamos hoy se han planteado las líneas de trabajo de lo que es el programa Todos Aprender en este nuevo gobierno. Este proceso de la primera infancia es fundamental para una entidad territorial. La vinculación del programa Todos Aprender con la Secretaría de Educación y el Territorio es supremamente importante porque ellos ayudan a abrir espacios de participación en donde los docentes con sus experiencias significativas y todo el aprendizaje que van a tener en sus talleres ayudan a adecuar espacios para que los niños fortalezcan sus aprendizajes y salgan adelante. Estamos recibiendo como todas las generalidades de cómo se articula toda esta apuesta con el plan de desarrollo, cómo podemos nosotros también aportar desde las Secretarías de Educación y estamos conociendo experiencias de compañeros de otras secretarías que pienso que van a enriquecer nuestra labor. Vamos a trabajar un ejercicio juicioso en tema de formación a maestros y lo vamos a hacer a través de nuestro programa Todos Aprender, de nuestros tutores que van a estar en territorio llevando todas las líneas de nuestro plan de desarrollo y buscamos que todos se apropien y que ya los tutores no solamente trabajen lo que era el proceso de lectura y escritura y matemáticas como era inicialmente, sino que esté más orientado hacia currículos para la paz y la justicia social.